Concho Herrera se confesó más contento que nunca con la llegada de su hijo Daniel de seis meses de edad. No duermo pero es lo más increíble, es la bendición más grande. Le da otra profundidad y le da otro sentido al trabajo y a todo lo que pasa. En la premiere de una nueva serie de Netflix en Miami, el ex RBD compartió estar viviendo una de las mejores etapas de su vida rodeado de mucho trabajo, salud y el amor de su pareja Diana Vázquez. Aquí está, estamos muy felices. No me puedo quejar, si cuento las bendiciones no acabo. Y es que este año el actor regresa a las plataformas digitales a través de la serie Sensei y a la pantalla grande mediante la película El Elegido. Esta película se filmó en España y en la Ciudad de México, es la historia de Ramón Mercader. Se conoce por haber asesinado a Trotsky pero se conoce muy poco previo a eso. Entonces habla de qué sucedió con él en las trincheras en la Guerra Civil Española, de cómo fue reclutado, cómo lo llevan a Rusia, cómo después viaja a México y toda esa parte que es un poco borrosa. Alfonso podría regresar a la televisión por cable próximamente con la segunda temporada del sitcom El Exorcista. Estamos en espera, estamos en espera de que nos den luz verde y ahorita estamos en stand-by. Antes de retirarse, Poncho confirmó que los planes de hacer teatro en México, bajo la producción de Tina Galindo, se han retrasado. Íbamos a ser la sociedad de los poetas muertos, sin embargo por cuestiones de tiempo del teatro y por los derechos de la obra de teatro, desafortunadamente no nos va a dar tiempo, no nos dieron los derechos a tiempo y no se empataba con las fechas del teatro. Así que lo vamos a poner a stand-by porque sí la vamos a hacer. Desde Miami, Florida, informó Héctor Vargas para Imagen Televisión.